La idea es evitar accidentes en el largo fin de semana en las rutas o carreteras de la zona. Para ello, las autoridades del transporte y trabajo constataron en terreno la fuerte fiscalización que se efectúa a buses interprovinciales para que estos cumplan con las normas establecidas y así otorgar mayor seguridad a los pasajeros. Se hace durante todo el año. Lo que sí se intensifica en esta fecha por la alta incidencia de viaje. Lo que obviamente puede poner en riesgo, digamos, que los estándares de seguridad se bajen justamente con la intención de poder llevar más gente eventualmente. Entonces, ese es el punto. Pero nosotros estamos trabajando durante todo el año. En cuanto a las normas laborales, se fiscaliza que efectivamente los conductores tengan el descanso que corresponde y los turnos establecidos para evitar que una persona guíe el bus más de 5 horas seguidas. Y eso es lo que hemos estado abocados ya a contar desde el día de ayer. Ya hemos cursado algunas infracciones al respecto. Y también recuadar algunos aspectos como los espacios que tienen que tener los buses adecuados para el descanso también de los trabajadores. Junto con esta actividad, más que por el tema de fiscalización y atendiendo también a la demanda que se produce en este fin de semana largo, claramente que con ello también contribuimos a disminuir los factores de riesgo para evitar hechos de accidentes en nuestras carreteras, digamos. De acuerdo al informe entregado por el Departamento de Fiscalización del Ministerio del Transporte, la norma que más ha costado imponer entre los pasajeros es el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Durante el fin de semana habrá fiscalizaciones y controles en distintos puntos de la zona, a objeto de evitar ocurren accidentes. Gracias. 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 Gracias.